Abre por el costado izquierdo para Camargo, lleva, ganó, la lleva para Nonei, Sousa, Sousa con el útil, engancha, pierna derecha, puede hacer el centro, pelota que mira el área, paso del argo, aparece Diogo, puede venir, está... Gol, 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 desplaza Diogo, tucutum, en el área, enganchó y le pegó un cachetazo bárbaro de pierna derecha, lo fulminó a Mejía, una buena jugada elaborada por el perfil izquierdo, con paciencia casi de sicario, se la pone en el área para que aparezca Diogo de Niveira, el que más insiste, el que más fue, conecta el gol y pone la apertura en el marcador a los 12 minutos de juego de este segundo tiempo, gana Plaza 1-0. Tremenda definición del centro delantero, pero tremenda definición, primero por el control, controló la pelota que le vino fuerte de afuera del área, la dejó picar y además con el cuerpo cubrió los espacios para encontrar el momento de la definición, lo perdió Toledo, se acomodó y cuando había preparado el rebenque para la zurda, se dio cuenta que si le daba un tiempo más a la jugada, la perdía, y el recurso para cachetear la pelota con pierna derecha y meterla en el arco, abre la cuenta, merecidamente Plaza. ¡Información!